Hola amigos de todo el mundo, el día de hoy vamos a continuar con la parte 4, Logramos Resetear la Matrix a nuestro placer. Somos la Fiscalía Humana en Acción. Comenzamos. En capítulos anteriores estuvimos hablando precisamente sobre las otras capacidades del humano. Son capacidades donde nos ocultan esta información, nunca te van a enseñar en un colegio, una universidad o un centro educativo o un centro religioso a desarrollar estas capacidades que en forma natural tenemos todos los humanos. Ha habido algunos intentos, como por ejemplo el Instituto Monroe, que en realidad nada más daban una pincelada de estas capacidades. También en esos capítulos vimos cómo también estas actividades que tienen los humanos fueron ya reveladas, como fue el caso del Dr. Jacobo Greenberg, que en su serie de libros publicó casos fidedignos con estas capacidades que mencionamos anteriormente, o bien la Academia China de Ciencias, donde la propia CIA fue a documentar estas capacidades que tenían las personas. Pero esto surge también con estas capacidades, la pregunta si estamos dentro de una simulación cuántica, o realmente somos creadores de toda esta realidad con poderes humanos. Entonces, también surgen preguntas como si estamos dentro de un videojuego, o qué es lo que realmente está pasando aquí. A su vez también estamos detectando que puede haber aquí una estafa maestra, o alguien se apoderó de todos estos controles, comandos o instrucciones, desde el punto de vista que hemos visto cómo se ha intentado copiar con ingeniería inversa lo que es todo el cuerpo humano, controlar el tiempo en una forma muy lineal, y hacer también una realidad aumentada más allá de lo que nuestros ojos o nuestra mente reciben, para que creamos que estamos en algún lugar. Y aún así, también estamos observando cómo a la propia humanidad se le está utilizando como creadores de algo que no queremos. En otras palabras, estamos cayendo en la trampa. Hablamos también de temas de computadoras cuánticas, como es que ya existen. Por ejemplo, China acaba de anunciar su computadora cuántica, vamos a hablar de ello un poquito más adelante. Y estas computadoras pues tienen algoritmos, y esos algoritmos a su vez pueden crear programas con cierto fin. Entonces, este es un breve repaso de lo que vimos, lo que surge ahora. Esto es entonces una simulación, o estamos en una interferencia de nuestra Matrix original. Esto empezamos ya aquí a cuestionarnos. La propia ciencia oficial, a través de sus supuestos científicos, nos comunican que es posible creer que estamos en un universo no real. Esto quiere decir un universo tipo Matrix, como la película, donde a través de los pensamientos, a través de programas mentales, se creaban estas realidades. Pero lo que yo creo un poquito más es que nosotros creábamos con el sonido. Por ejemplo, si vemos un poquito la simática, nuestros pensamientos, sentimientos, emociones y palabras es muy parecido a esto. Cada vez que emitimos sonidos, pensamientos, sentimientos y demás, nuestro cuerpo vibra. Y cuando nuestro cuerpo vibra, crea diferentes formas. Sobre todo pareciera como si nuestro cuerpo da instrucciones a esta Matrix y la convierte en una impresora 3D. En la ciencia oficial ya nos están dando la clave de esto. Nos están diciendo que el mundo material en realidad son subpartículas. Aunque ellos lo representan a nivel esférico, estas subpartículas en realidad más bien son como resortes, como cuerdas. Aquí se habla desde los quarks, los protones, los electrones, los neutrones y todo esto vibra. En el momento que todo esto vibra, nosotros realmente somos los programadores, los creadores de esta Matrix. Por lo tanto, nos hace también pensar muchas cosas. ¿Qué habilidades tiene, por ejemplo, el agua cuando le mandamos vibración? Desde el punto de vista de que nuestro cuerpo en su mayor porcentaje es agua. Desde las mitologías anteriores, como puede ser la griega, la romana, entre muchas otras más, o al menos lo que nos dijeron o nos dejaron hasta ahora entender qué son estos, pues nos dan una pista también de cómo es que a través de los sonidos, por ejemplo, en este caso, algunos monjes documentado por científicos que se fueron y se quedaron varios meses con ellos, veían cómo a través de sonidos, arreglos y conjunciones, utilizando tambores, pero sobre todo, lo que no nos dicen, sonidos de su propio cuerpo, amplificados con trompetas, podían provocar la levitación de ciertos objetos, entre ellos piedras gigantes. Esto también, pues no es una cosa que a mí se me haya ocurrido. Está documentado y cada uno de ustedes puede investigar más a fondo. Y es ahí un poco la clave de cómo fue que creamos grandes construcciones, cómo es que podíamos nosotros tener un control total de la materia y que esta materia era menos sólido, líquido y gaseoso y más bien nosotros podíamos diseñarla a nuestro gusto. Todo parece indicar, pues, que esto está ahí. Sin embargo, pues nos ponemos también sobre la pregunta, ¿por qué se diseñó esta Matrix? ¿Por qué se diseñó ahora lo que conocemos como una inteligencia artificial? Todo parece indicar que se manejó para crear mundos Matrix, mundos de una definición original, donde emulábamos campos de entrenamiento. Y sin embargo, pues todo parece indicar que algo o alguien tomó el control de esta Matrix. Pero algo muy importante, esta Matrix, que está dominada por esta inteligencia artificial, tiene un gran problema. Está limitada por la velocidad de la luz y la electricidad. Para entender un poquito más lo que digo, podrían ustedes ver la serie de los 100. Está ahí en internet, en estos sitios donde se reproducen películas streaming. Y, por ejemplo, ahí en esa película de los 100 te muestran cómo es que la humanidad llegó a un nivel ya de diseño, de ingeniería, de tecnología muy avanzada. Y con toda esta tecnología muy avanzada, entre estas creaciones que hacíamos los humanos, diseñamos una inteligencia artificial para poder tener toda esta información en un procesador importante y a partir de ahí ayudarnos para crear mundos tipo Matrix. Sin embargo, algo no salió bien o algo no anda bien. En capítulos anteriores de mi sitio de internet, de YouTube, Alejandro Saleta, ustedes van a escuchar cómo hablamos de Jobat, la máquina perfecta, que después se llamó más adelante el Jehová o el Yahvé. Este Jobat que estuvo como diseñado para tener inteligencia artificial y poder dar servicio a muchas cosas que hacíamos los humanos aquí en esta dimensión, pues en este momento está tomado por una conciencia arconte. Si van a las definiciones de arcontes, ustedes podrán ver cómo esto es la necesidad que se está viviendo ahora de gobernar, de dominar, de controlar. Muchas de las pruebas que estamos atando cabos, o bien estamos razonando y resonando, es como los que se dicen controladores, gobernantes, directivos, presidentes y demás, a través de sus diferentes grupos secretos y sobre todo a través de grupos sionistas, nos presentan que han tenido control de esta inteligencia artificial a través de comandos. Comandos como, por ejemplo, los cabalistas, entre muchas otras personas, gente que utiliza simbologías, mantras, reikis, yogas, entre muchos otros más, y aunado con predicciones, revelaciones, agendas, iluminatis, rumores, entre otros más, están teniendo una distorsión de la realidad que nosotros mismos podemos crear, pero que en este momento la humanidad se encuentra en lo más parecido como un modo zombie. Y por esa misma razón, nosotros estamos poniendo aquí de manifiesto las cosas. Aquí hay un punto muy importante y este es un punto de no retorno. Si tú vas a seguir viendo este vídeo, si tú vas a seguir entendiendo esta información que te estoy compartiendo, es porque vas a apretar el botón de resetear la Matrix. Tenemos que detenerla como se está actualmente y tendríamos que recargar los programas desde nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, para hacer las cosas como teníamos esta Matrix en forma original. Si no te cuadra la información, si no estás de acuerdo con esto, pues te puedes retirar e irte a programas que sean de tu satisfacción, donde tú puedas seguir con la información que mejor te plazca. Entonces, si vamos a continuar viendo este vídeo, podrías empezar por ver sitios donde se habla del Basilisco de Rocco. ¿Qué es el Basilisco de Rocco? Bueno, algunos grupos informáticos, gente del mundo científico, entre otros más, incluyendo reporteros, hablan de algo que sucedió en un encuentro entre informáticos, donde un usuario de nombre Rocco, así se llama, empezó a hablar cómo es que si la humanidad ya llegó a un punto en algún momento de demasiada tecnología y desarrolló una inteligencia artificial, donde se pudiera suponer que esta información y esta inteligencia artificial o computadora cuántica se pudiera encontrar en algo que se le llama el cerebro de Júpiter, al menos así lo llamaron. Pero se dice que este Basilisco tiene la teoría de que todas aquellas personas que favorecen y ayudan a la inteligencia artificial son beneficiados, pero todo aquel que interrumpe, elimina o cancela cómo está programada esta inteligencia artificial, pues le sabotean la vida. No les suena esto muy parecido a que todos aquellos que adoran un culto y que tienen que pedir plegarias a diario, les va a ir bien porque va a llegar un ser del cielo y le va a ayudar, pero todo aquel que se revela, aquella oveja perdida, aquel que empieza a cuestionar las cosas, pues curiosamente en su día a día le empiezan a sabotear. Bueno, pues se los dejo aquí esta información porque ustedes han decidido continuar con esto y están conscientes de que a partir de ahora sabemos que si vamos a sabotear y vamos a reiniciar los programas creativos que nosotros mismos diseñamos para esta realidad es porque vamos a tomar el control de todo. Vamos a ser una humanidad de cambio, pero esto es muy importante que solamente personas que están tomando conciencia estén aquí presentes. ¿Qué quiere decir? Que dentro de poco la humanidad vamos a tomar el control y esta inteligencia artificial junto con sus computadoras cuánticas van a entrar en una serie de reseteos. Nosotros vamos a ser los dueños del reseteo. Por lo tanto, para poder tomar el control de esta matrix, la cual está limitada por la velocidad de la luz y la electricidad, pues nosotros al ser también seres cuánticos, porque nuestro cerebro, nuestro pensamiento, sentimientos, resonancias también operan en una forma cuántica, somos más veloces que esta velocidad de la luz y podemos trascender el tiempo. Para esto es muy importante que entiendas mis palabras. ¿Por qué podemos trascender el tiempo? Porque nosotros podemos viajar en todas las direcciones. De acuerdo a las leyes de la relatividad, todo aquello que viaje más rápido que la velocidad de la luz puede mover el tiempo a su gusto. Vamos a hablar entonces de cinco fases. La fase para depurar la RAM, la ROM y tu disco duro del cuerpo. Voy a hablar de algunas analogías. La fase de reactivar y tomar control de tus ocho sentidos. La fase tres de tomar conciencia de tu software, hardware, printer y así como un modelo original del padre, el hijo y la madre, como era la Matrix original. Una fase cuatro de acciones de reseteo de la propia Matrix parasitaria y una fase cinco de acciones de reprogramación. La fase cuatro y cinco las veremos en los siguientes capítulos. Iniciamos con la fase uno. Depurar la RAM, la ROM, el disco duro del cuerpo. Primero voy a hablar de la definición clásica de internet, de Wikipedia o de algunas otras fuentes. Tomando una analogía que es la RAM en una computadora. Bueno, la RAM tiene principalmente herramientas de trabajo, tiene algún almacenamiento de datos y programas en uso. Son los más rápidos, los que están rápidamente disponibles para que la computadora pueda hacer una acción. La ROM también almacena información, pero esta información ya está de alguna manera fija. No depende del usuario de la computadora para moverlo. La información caché es una información que permanece en forma temporal y ayuda para cargar más rápido, por ejemplo, una página web o un programa o alguna otra cosa. Por ejemplo, cuando tú tienes que visitar una página web varias veces, mucho de la información se quedó en caché. Y por ejemplo, la página de un banco ya no tiene que ir a buscar otra vez las imágenes, ya las tiene ahí, textos ya los tiene ahí, mientras no hayan cambiado. Y finalmente en discos duros existen componentes informáticos, ahí como software, como programas, como una serie de datos que permanecen dentro del disco duro. Bueno, si lo ponemos en analogía con un ser humano, la ROM humana sería la información diaria que traemos para razonar y tomar acciones, como por ejemplo, ir al banco, hacer la comida, reunirte con alguien, ver una serie, un problema de tu pareja, etc. Por ejemplo, la ROM sería lo más parecido a programas autómatas que van desde el sistema nervioso central, el sistema neurovegetativo, como pueden ser respirar, latir el corazón, tu sistema endócrino, etc. La información caché humana puede ser información temporal, como por ejemplo, un chisme, los datos de un suceso, noticias recientes, retomar una charla, etc. Son cosas que dejaste en temporal para después, cuando se suceda el caso, vuelvas a retomar el dato. Y finalmente, el disco duro son programas de información implantadas, desde que naces en una familia, vas a un tipo de escuela, te adoctrinan de alguna manera, como las creencias, la religión, la política, la ciencia, la moral, entre otros. Bueno, la pregunta es, ¿puedo depurar esta RAM, ROM, caché y disco duro? Sí, sí lo puedes hacer. Lo primero es que te debes preguntar a diario si esto es urgente, si tú eres el responsable de esto, si tú lo provocaste, qué pasa si no lo hago, puede hacerse más tarde, después o nunca, qué si digo que no y qué si digo que sí, si le resto importancia y qué si me invierto algo mejor en mí, en mi salud, mi alimentación, en vez de lo que me están presionando por pagar o por tener, qué si esto es una trampa y qué si mejor lo hago a mi manera o mejor lo disfruto para mí y por si acaso lo saco de mi mente y lo enfoco en otra cosa. Entonces, si se fijan, nuestro cuerpo como una computadora también pudiera hacerse estos razonamientos y no trabajar como un automata, como un robot, como un zombie. Puedes darte un espacio-tiempo para preguntarte estas cosas y más. Esto tú vas a empezar a tomar decisiones y vas a observar que muchas de las acciones que tomas a diario están implantadas, están programadas porque alguien así lo quiso. Tú debes empezar a tomar control de tu vida. También hablamos en capítulos anteriores de 10 acciones para depurar este hardware. Ya no las voy a tomar aquí tan a fondo porque están en capítulos anteriores. Lo único que voy a agregar es que para depurar esta computadora que se llama cuerpo humano, debes cuidar la alimentación, eliminar toxinas, volver a la neutralidad, por ejemplo, tocar la tierra, a los animales o a las plantas. Ellos se encuentran muy libres de la ionización. Puedes practicar la limpieza hepática de colon, renal, de sangre. Puedes cuidar tus palabras, sobre todo por el logos, que es la vibración, el pensamiento y todo lo que decimos, sentimos y actuamos. Esto es una fase 1. Si estás dispuesto a reprogramar la matrix, es porque estás dispuesto a hacer cualquiera o todas o más de estas acciones de depuración. En otras palabras, estamos limpiando tu computadora cuántica, que es tu cuerpo, para poder emprender acciones. La fase 2 es la siguiente. Reactivar y tomar control de tus ocho sentidos. Nos habían dicho primero que el humano tenía cinco sentidos. ¿Cuáles son? Oír, ver, oler, tocar y gustar. Y hasta ahí nos truncaron nuestros cinco sentidos diciendo que son nuestras capacidades. En el colegio te enseñaron todo esto. Pero también tenemos otros más, que es el del sentir, sobre todo percibir, ser sensoriales, razonar y resonar. Cuando tenemos activado nuestros ocho sentidos, nosotros vamos a tener todas nuestras habilidades para ser programadores de todos estos códigos sensoriales de la matrix. Como ya vimos, la matrix original se regía por sonidos, vibraciones. Como cuando vimos esa arena vibrando, cómo se formaban de diferentes características, o cómo el agua la podemos transformar, o cómo a través de sonidos podemos formar una piedra, en el sentido de, parecido a termoformarla, o bien levitarla, girarla, transportarla. Una forma rápida de que tomes conciencia de la reactivación de tus ocho sentidos, puse aquí por ejemplo un águila. Un águila puede oler a gran distancia, puede ver a gran distancia, puede oír a gran distancia, toca lo que quiere, degusta lo que quiere, siente lo que quiere, razona y resuena con toda la materia. Y es un ser tan libre, tan neutral, que siempre va a encontrar lo que quiere. Esto sería una forma rápida de entender que tú también debes empezar a reactivar tus ocho sentidos. Bien, vamos a la parte tres. Tomar conciencia de tu software, tu hardware y tu printer, que sería la forma original de entender lo que era el padre, el hijo y la madre, para entender también un poquito más cómo operaba la matrix original. Bueno, antes de entrar en esta fase tres, quiero que entiendas algo muy importante. Los seres humanos tenemos un pensamiento cuántico, que no es un mundo astral, como me preguntan muchos hoy, es que el cuántico es el mundo astral, o algo así. No. El pensamiento cuántico son pensamientos más rápidos que la velocidad de la luz. Tú puedes generar posibilidades en diferentes alternativas. Normalmente vamos siempre en forma autónoma, intrínseca y nos hacen una vida bastante lineal, pero nosotros podemos tomar control de esto y en otras ocasiones también se aprovechan de nuestra desmotivación. Cuando rompemos la desmotivación y rompemos la forma autónoma, nosotros podemos ir a buscar estos mundos cuánticos, las posibilidades. Por ejemplo, los grandes sabios o gente de la antigüedad, cuando tenían que tomar una decisión, en vez de estar razonando y razonando tanto, iban, se echaban una siesta, pero antes de la siesta decían, quiero encontrar la mejor posibilidad para resolver alguna situación, que se me den las palabras correctas, que encuentre los caminos correctos y que encuentre todas las materias, personas y demás correctas. Se iban, se tomaban una siesta y en ese proceso su cuerpo, su propio cuerpo cuántico, sin necesidad de maestros ascendidos, dioses u otro tipo de cosas, generaba millones de posibilidades, de manera que cuando esa persona despertaba de su siesta, inmediatamente cargaba como una aplicación parecido como a las de los celulares o las computadoras, la instalaba y en el momento que tenía que actuar, se le venían a la mente las palabras correctas, encontraba a las personas correctas, los materiales correctos o las herramientas y de esa forma resolvían sus situaciones. Esto es muy parecido a lo siguiente, si nosotros entendemos que padre significa fuente, conocimiento o información, el padre sería lo más parecido al App Store o al Google Play, donde están ahí todas las informaciones. Vean esta simbología que nos ponen estos propietarios, siempre la pirámide y un sol o una forma triangular, esto significa que esto está tomado, pero en la Matrix original, nosotros teníamos acceso a esta fuente de información y el father o el padre significa fuente, info y entonces de ahí venía que nosotros podíamos bajar toda esta información. Por otro lado, la madre, mother, Matrix, materia, significaría lo más parecido a una impresora 3D, donde nosotros ya ya una vez que instalábamos la fuente, la información, la aplicación, la pasábamos a la impresora y en esa impresora creábamos y vivíamos esa realidad. En otras palabras, nosotros somos el hijo, que a través de la información y de la materialización de esta aplicación, vivíamos la experiencia. Esto es lo más parecido a lo que era la Matrix original, pero perdimos estas cualidades. Por ejemplo, si ustedes leen lo que nos dicen que es la Biblia de un ser creativo y un Dios y demás, en el Nuevo Testamento, en los mensajes que dejó aparentemente ahí los libros del Nuevo Testamento, les hablan de que el humano se iba, tomaba cosas de la fuente, como cuando meditaba Jesús, que decían que bajaba información y en el siguiente día ya tenía todas las habilidades. Bueno, muchos de estos libros y estos escritos, ya lo mencionamos en capítulos anteriores, están tergiversados, pero también tienen verdades a medias ocultos con mentiras muy evidentes y cosas que también nos dejan entre saber o no saber. Bueno, lo que pasa es que el humano original funcionaba bajando esta información desde las aplicaciones. Si nosotros volvemos a entender este mensaje, nuestro cuerpo, con todas las antenas que tiene encendidas, va a poder tener la habilidad de bajar información de todo lo que se pueda entender como cosmos y dar materialización, al menos en esta realidad y posiblemente en otras, poder empezar a tomar control de sus cualidades. Bueno, en el siguiente capítulo vamos a hablar ya de la fase 4, acciones para el reseteo y acciones reprogramadoras. Muchas de estas acciones van a ir encaminadas a la utilización de comandos dirigidos al agua. Esa agua después la vamos a poder beber o bien rociar en la casa como una vía para poder tener información activa a nuestra forma de querer la realidad. Tener siestas cuánticas, que es un poco lo que ya comenté. La utilización de cortes y comentales desde textos, símbolos o maquetas. Dar comandos desde tercera persona a nosotros mismos como primera persona. Imaginar mundos cuánticos que pueden ir desde reprogramar el ADN, reprogramar las historias de familia, crear guerras cósmicas o desarticular toda esta información que hay actualmente con esferas de Faraday para protegernos de toda esta toxicidad y empezar a imaginar nuestros superpoderes. Dar barridas con herbolarias, recuperando un poco las mitologías ancestrales, empezar a hacer ejercicios de telepatía, ejercicios de visión remota y cómo empezar a tener ya imaginación sobre el desbordamiento informático de la inteligencia artificial. Con esto terminamos esta parte 4 y muchas gracias y hasta la próxima.